Allá atrás de la frontera dejé a mi novia querida Recuerdo sus ojos tristes cuando fue la despedida Me dijo casi llorando, no me olvides vida mía Ya con este van dos años que me vine de mi tierra Hacerme de unos centavos para casarme con ella Y he trabajado muy duro para cumplir la promesa En las cartas que me escribe me dice que vuelvo pronto Que está sufriendo mi ausencia y que me ha llorado tanto Pobrecita de mi grieta por lo que ha de estar pasando Ya con este van dos años que me vine de mi tierra Ya con este van dos años que me vine de mi tierra Hacerme de unos centavos para casarme con ella Y he trabajado muy duro para cumplir la promesa Las cartas son las palomas que llevan y traen albicias Y son las que me han traído de mi chatita Noticias que aún me sigue esperando para darme sus caricias Volen palomitas blancas y díganle a mi morena Que no se impaciente tanto que pronto estaré con ella Que no ha de pasar de este año para serla mi señora Música Música Ya reventó el cascarón, nació un gallo pura sangre Música Y busca al jefe de jefes, muy pronto habrá de encontrarle Quiere acabar su reinado, su corona arrebatarle Música La pelea será pareja, no les faltan bandalones Música Solo no caben en el área, tal vez tengan sus razones Los dos son fuertes de pico y apilados espolones Música El refrán reza muy claro Música Y pesele a quien le pese Música Música No importa la vida, la desafiaron sonrientes Música Un canto se oyó en la arena, ante el asombro de todos Música Ya murió el jefe de jefes, ahogándose en sangre y lodo Música No se preocupen muchachos, el trabajo sigue a todos Música El refrán reza muy claro Música Su reinado se termina, y busquenle quien le reza Música Para cantar un corrido, tiene que haber una historia Música Este que voy a cantarles, se me grabó en la memoria Este un amigo sincero, tiene una gran trayectoria Música Conocido es por Santana, su historia es verdadera Música Desde joven ha luchado, pasando por las fronteras Trabajando como todos, para llenar su cartera Música Los corridos son pa' todos, no se ocupa ser valiente Música Música Su orgullo es ser calentano, nacido en tierra caliente Por Michoacán y guerrero, lo aprecia toda la gente Música 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 Cirándalo y con burindio, de Huétamo, Altamirano Música Lo conocen donde quiera, a todos brinda su mano Por todas las rancherías, lo estiman como paisano Música Bandas y grupos norteños, le cantan por donde quiera Música Música Puros corridos pesados, y también la traicionera Música Le gusta gozar la vida, y la vive a su manera Música Ya con esta me despido, sin ofender al presente Música Es muy amigo Santana, en toda tierra caliente No le gustan los problemas, respeta mucho a su gente Música 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 Media vida me cuesta olvidarte, pero te aseguro que te olvidaré Música Tú has tenido en tus brazos mi vida, y la despreciaste yo no se porque Música 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 He esperado el momento, oír de tus labios que tanto besé Música La palabra sencilla y sincera Música Que pudiera cambiar mi quimera, por algo distinto y por algo mejor Música Música Mi vida es pobre, no se acomoda a tus ambiciones Música Y por eso le pregunto al tiempo, y el tiempo me ha dicho Que para olvidar, es preciso llorar media vida Música O acabar por matarte o matarme, pero soy cobarde y prefiero llorar Música Música Pero es útil, he comprendido tus intenciones Música Mi vida es pobre, no se acomoda a tus ambiciones Música Y por eso le pregunto al tiempo, y el tiempo me ha dicho Que para olvidar es preciso llorarme de vida O acabar por matarte o matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar Y hace el tiempo y te sigo esperando Y es por eso que vivo llorando No he podido olvidar tus desprecios Sin embargo a pesar de tu olvido Te sigo adorando Nunca olvides que somos humanos Y que así como hierbas aciertas Serás tu estrello nadie sabe El que tenga por fin la razón Cuando hagamos las cuentas Por mi parte ya no habrá más llanto No mereces que siga llorando Trataré de olvidar tu recuerdo Borraré con el tiempo la herida Que tú me has dejado Nunca olvides que somos humanos Y que así como hierbas aciertas Serás tu estrello nadie sabe El que tenga por fin la razón El que tenga por fin la razón Cuando hagamos las cuentas Me acuerdo cuando era pobre Trabajaba con los ricos Me sentía muy humillado Cuando escuchaba esos gritos Pero hoy mi suerte ha cambiado Gracias a Dios y al polvito Cargo mi carro del año Dinero y bien alajado Ya tengo muchos amigos Mi nombre es muy respetado Si no fuera mi valor Fue el mismo desgraciado Muchos ricos me critican Muchos ricos me critican Porque me miran paseando En gallos y jaripeos Con mujeres disfrutando Porque ellos no se divierten Para el otro están cuidando Trabajo en el extranjero Trabajo en el extranjero Ahí tengo mi changarrito Gano por miles de verdes No soy aquel pobrecito Ni el dinero que yo gasto Me lo reponen los gringos Cargo una súper muy buena Del caballo sin corrayas Del caballo sin corrayas Ninguna ley me la quita Y me paseo donde quiera Nomás me mocho con ellos Hasta la cargo por fuera A los que me asesinaron Les dedico este corrido Por si lo habían olvidado Pa' que se acuerden tantito Yo fui dejo el de la loda El que tenía mi palo chino Yo no sé por qué lo hicieron Si yo no tenía enemigos Al lachero y blindada Le metieron varios tiros Ni siquiera respetaron Ni siquiera respetaron Porque ven conmigo, amigo Que tiré la primera piedra El que no quedó pegado Se echan la culpa entre varios No saben cómo enfrentarlo Yo nunca quise ser dueño Ni los que te les he contado Estos clientes europeos Los que muchos me envidiaban Sé que se estaban muriendo Porque se los colectarán Porque se los colectarán Con ellos hice dinero Hasta para comprar Italia También mucho a Don Eto También a Caro Quintero Por siempre tendrán historia Fueron jefes verdaderos Un saludo al colombiano Me madrugaron primero Me madrugaron primero Los que fueron mis amigos Fueron los ojos Fue conmigo Me desviliantes de tiempo Y me arrebataron la vida Ya no lloré más por mí 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 Pero arriba Ya no lloré más por mí Tierra de gallos Tierra de gallos muy finos Tierra de gallos muy finos Que muchos recordarán Para ellos es el corrido Que aquí les voy a cantar Le llamaron cazador Por ser de tierra caliente Nunca se supo abrajar Del agua que residente Del rumbo de Apatzingán Por el rumbo de la costa Fue sacramento padilla Fue sacramento padilla Peleó con la federal En el pueblo de la mira Y en ese encuentro fatal Ese día perdió la vida Música Música Murieron tres cayosidos Fue marcialmente soy fosedo Su fama llegó tan lejos Que cruzó hasta el esbranjero Hoy descansan en su tumba Música El coraje que sientes por mí Me han contado Que lo has pisoteado Que no quieres saber más de mí Mi retrato solo es un papel Toma en cuenta que no sabe hablar No lo dejes mirado en el suelo En la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diaria médite Que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que te escuchen hablar bien de mí Esa gente que a veces te ha visto Al hacerlo les puedes decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Y cuando la vida se acaba con Pagallero ¡Hasta los hijos en hora! ¡Y un saludo para Mita Quirre en Puerto Grande! ¡Márenme conmárenme! 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 Al calor de unas copas de vino Me sentí valiente y te vine a buscar Al llegar a tu casa y no hallarte Me volví cobarde y me puse a llorar Comprendí que me estás engañando Que te andas paseando con otro querer Y aunque tuve deseos de matarte Volví a perdonarte y mi amor te entregué A pesar de tu engaño te adoro A pesar de mi llanto eres cruel A pesar de que estoy muy borracho Yo sigo tomando por esa mujer No comprendo como es el destino No entiendo a la vida Ni entiendo al amor Solo sé que te hay en mi camino Y para mi castigo te di el corazón Te he seguido como un por diosero Pidiéndote un poco de tu falso amor Aunque sé que tu amor no es sincero Queriendo olvidarte me ahogo en licor A pesar de tu engaño te adoro A pesar de mi llanto eres cruel A pesar de que estoy muy borracho Yo sigo tomando por esa mujer Al gobierno americano Con todo respeto Permiso le estoy pidiendo De quedarme aquí en su suelo Soy pasaporteado Y tengo mucho dinero El gobierno de mi tierra Me invento delitos Y hoy quieren castigarme Pero crucé la frontera Noticias me llegan Que quieren extraditarme Mi judicial federal Tuve un grado de alto rango Me enseñaron Me enseñaron a matar Me enseñaron a robar Y ahora los bienes que tengo Como ya no les convengo Me los quieren conquistar Los jefes que me ordenaban No se preocupaban Porque el queso compartían Ellos siempre me alababan Sabían que el pastel Yo solo no me comían También el jefe más grande Muchas de las veces Me pidió favores fuertes No puedo decir su nombre De aquel que vivía Rodeado de árboles verdes Un judicial federal Tuve un grado de alto rango Me enseñaron a matar Me enseñaron a robar Y ahora los bienes que tengo Como ya no les convengo Me los quieren conquistar Y hoy sospechó a una tora Su mirada Lo cae con la linda Y no lo han invitado A los gobiernos Y lo hicieron Como el nalito Era un hombre inteligente Y este no sabía ratarse Antes de entrar al gobierno Se dedicaba al negocio Controlaba 30 agentes Mas ninguno era de sus socios Sus contactos Serán chinos Porque te ha abandonado el obvio Juegan con maldad y mejora Mis respetos Caballero Para arreglar la intermol Se necesita cerebro Dar el más de gran valor Tener muy grande De los sueños Era un hombre muy buscado Nunca manejó la prisa Cuidaba mucho su vida Y sus cuentitas Y sus cuentitas en Suiza Pero si tenía un amigo Por el lado a su camisa Unos dicen que murió Otros lo mató de la silla Otros dicen que un guerrero Voy a estrenar Sin un guía Pero donde andaba el hombre Ni su madre lo sabía Mano y yo Voy de comandante Hola Mis respetos Caballero Para arreglar la intermol Se necesita cerebro Además de gran valor Tener muy grande Los huevos El comandante cobra De los corridos Con los que me embriago Seguimos, seguimos avanzando Desde Juntilco La lumbre Pídeme si quieres Que no me equivoque Pídeme los días De cada semana Pídeme el silencio Que no me hace falta Lo único que quieres Que nunca te vayas Pídeme la luna Para ir por ella O tal vez prefieras La rosa más bella Pídeme lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo Más caro del mundo Yo sé que tal vez Eso te suene absurdo Pero no me pidas Cosas imposibles Cosas imposibles Cómo olvidarme de ti Pídeme si quieres La noche perfecta O escribir tu nombre En medio de la luna Pero no me pidas Nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Pídeme si quieres Que no me equivoque Pídeme los días De cada semana Pídeme el silencio Que no me hace falta Lo único que quieres Que nunca te vayas Pídeme la luna Para ir por ella O tal vez O tal vez prefieras La rosa más bella Pídeme lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo Más caro del mundo Yo sé que tal vez Eso te suene Absurdo Pero no me pidas Cosas imposibles Cómo olvidarme de ti Pídeme si quieres La noche perfecta O escribir tu nombre En medio de la luna Pero no me pidas Nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Dicen que me andan buscando Que me quieren agarrar Que ando repartiendo droga Que me dedico a tirar No sé por qué no me encuentran Mi cuerno quiere cantar A lo que yo me dedico Lo hice por necesidad De andar rifando el pellejo Me entró la curiosidad Resultó bueno el negocio Mucho dinero me da Y en cuanto me marca el cliente Contesto mi celular Soy abonero y reparto De la mejor calidad Tengo surtido patos De lo que quieran llevar Y de arriba esos tiradores Que como yo andan por ahí A lo que yo me dedico Lo hice por necesidad Me anda rifando el pellejo Me entró la curiosidad Resultó bueno el negocio Mucho dinero me da Y en cuanto me marca el cliente Y en cuanto me marca el cliente Contesto mi celular Soy abonero y reparto De la mejor calidad Tengo surtido patos De lo que quieran llevar Y arriba esos tiradores Que como yo andan por ahí Ya no quiero esta vida contigo Mi paciencia ya se ha terminado Me cansé de escuchar Me cansé de escuchar tus reproches Que te vas y te vas de mi lado Por mi puedes hacer lo que quieras Tu lugar siempre será ocupado Me cansé de entregártelo todo Más de plano no tienes conciencia Te dedicas a estarme gritando Y no piensas en las consecuencias Es verdad que estoy enamorado Pero se me acabó la paciencia Hoy comprendo lo dijo mi abuelo Te casaste con el enemigo En verdad tenías razón el viejo Esta vez me ha pasado contigo Pero tanto va al cántaro al agua Que al perderte ya estoy decidido Ese trono que tienes conmigo Más de una quisiera tenerlos Si te aguanto es nomás por mis hijos Más no pienses que soy muy perfecto Yo pensé que algún día cambiarías Pero ya me cansaron tus juegos Hoy comprendo lo dijo mi abuelo Te casaste con el enemigo En verdad tenías razón el viejo Esta vez me ha pasado contigo Cuando me toque dejar esta vida Me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata te tiende en la mano Si nada tienes ni quien te haga caso Por eso quiero que sobre mi tumba Solo me pongan una cruz de palo Que me sepulten allá entre los montes Porque no quiero estar en Campo Santo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me guiaba se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Como no tengo el calor de mis padres Es más amargo mi cruel sufrimiento En mi camino tan solo hay tristeza De nadie espero jamás un consejo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me guiaba se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Me guiaba se perdió en la nada Mañana al amanecer Me voy muy lejos de aquí Me voy porque no me quieres Voy a olvidarme de ti Te de sacar de mi mente También de mi corazón Voy a buscar otros brazos Que me curen mi dolor ¿Por qué me fui a enamorar De una mujer como tú? ¿Por qué me falta tu amor? Como a las plantas la luz Amor con amor se paga Muy tarde vas a entender Cuando no seas feliz Porque te acuerdes de mí Entonces vas a llorar Y échale parejo remis Te de sacar de mi mente También de mi corazón Voy a buscar otros brazos Que me curen mi dolor ¿Por qué me fui a enamorar De una mujer como tú? ¿Por qué me falta tu amor? Como a las plantas la luz Amor con amor se paga Amor con amor se paga Núñita te vas a entender Cuando no seas feliz Porque te acuerdes de mí Entonces vas a llorar Hay ojitos que roban la calma Y los tuyos me la están robando Y por ello se muere mi alma Hay ojitos que me están matando Cada vez que me ven tus ojitos Mi pobre alma comienza a llorar Cada día yo los veo más bonitos Por su lindo modo de mirar Ojitos bonitos me están acabando Ojitos bonitos que me están matando Hay ojitos, ojitos bonitos Hay boquita, boquita preciosa Yo me sueño que estoy en tus brazos Yo me sueño besando tu boca Aunque tú me desprecies te quiero Tus ojitos ya me han embrujado Yo quisiera que no seas ingrata Y que vengas conmigo a mi lado Ojitos bonitos me están acabando Ojitos bonitos que me están matando Hay ojitos que roban la calma Y los tuyos me la están robando Y por ello se muere mi alma Hay ojitos que me están matando Cada vez que me ven tus ojitos Mi pobre alma comienza a llorar Cada día yo los veo más bonitos Por su lindo modo de mirar Ojitos bonitos me están acabando Ojitos bonitos que me están matando Ay, qué bonito es estar entre mi gente Tomar cerveza y ponernos a cantar Aunque este aire se respira diferente Lindo tierra caliente Jamás te de olvidar Ay, qué bonito es el canto de los grillos Con las estrellas la luna a contemplar Una bohemia con todos mis amigos Lindo pueblo querido Jamás sabré otro igual Como te extraño cuando me encuentro lejos Y la nostalgia me pone hasta llorar Todas tus calles las llevo en mi pensamiento Orgulloso me siento Jamás lo he de negar Hoy con el alma yo le canto a mi pueblo Y cada vez que puedo lo vengo a visitar Y va especialmente para aquí a Arroyo Grande Con otro para Rey Díaz Y puro costeño chingao Como olvidar esas tardes en el campo Junto a mi padre haciendo mi labor Comer frijoles abajo de un buen árbol Los pájaros cantando No hay comparación En mi pueblito están todos mis recuerdos Y en cada piedra mi infancia se quedó Como quisiera retroceder el tiempo Esos bellos momentos los llevo en mi corazón Como te extraño cuando me encuentro lejos Y la nostalgia me pone hasta llorar Todas tus calles las llevo en mi pensamiento Orgulloso me siento Jamás lo he de negar Hoy con el alma yo le canto a mi pueblo Y cada vez que puedo lo vengo a visitar Era un cinco de febrero Hasta me duele contar Se mataron dos valientes Nadie lo pudo evitar Se apartaron de la gente Para poder disparar José lo era un buen amigo Nadie lo puede dudar Miguel un muchacho activo Pasante de judicial Lo que pasó allá en la huina Nadie podía imaginar Miguel llegó a aquella fiesta Solo en plan de espectador Pero el orgullo maldito Lo hizo mostrar su valor Él estaba entre su gente Aquella era su región José mostró José mostró su alegría Cuando escuchó una canción Unos balazos tiró Miguel pronto se acercó Como él era judicial Le fue a llamar la atención José cumplió su deseo José cumplió su deseo Nadie lo puede dudar De morir como los hombres Algunos le oían contar Quería morir frente a frente Pero con un judicial Sus amigos lo recuerdan Nadie lo puede olvidar Porque José lo era amigo Amigo a carta cabal De las broncas que traía Nunca se supo arrancar Un día salió del aguaje Iba rumbo a Patzingán De pronto miró un retén El cual sí logró burlar Quería mucho su pistola No se las quiso dejar Las armas son peligrosas Con ellas no hay que jugar Si te las pide la ley ¿Qué te cuesta y si la das? Pistolas son las que sobran La vida no vuelve más Porque te quiero y te adoro Con toda el alma Yo a ti te ruego No me abandones No seas ingrata No me desprecies No me destroces Mis ilusiones Si tu destino es vagar Sin rumbo Sigue tu paso No te detengas Aquí me dejas En este mundo Solo esperando A que tu vuelvas Solo le pido A mi Dios eterno Me dé más fuerza Para aguantar Que con el tiempo Se olvida todo Y así mis penas Voy a acabar Voy a acabar De corazón De corazón Tus sentimientos Son diferentes Te regocijas Con mi amor Con mi amor Solo le pido A mi Dios eterno Me dé más fuerza Me dé más fuerza Para aguantar Que con el tiempo Que con el tiempo Se olvida todo Y así mis penas Voy a acabar A mi Dios eterno A mi Dios eterno Pero que me fechecha Tómele viejo Al Cristo de mi alcoba Le conté Recuerdos del ayer Todita nuestra historia Cuando explorábamos De nuestra piel Y ahogados de placer Libamos la dulzura De la gloria Le dije que juraste Antio la alta Con ganas de llorar Quererme con locura Y para siempre Más otro Te quebró la voluntad Sacándome de pronto De tu mente No pude soportar Aquel dolor Lloraba por tu amor Igual que un niño El canto Me anuló la realidad Y al Cristo Vi llorar también conmigo Por eso Y que me vuelves a encontrar Te digo la verdad Tu amor Que me encadenaba En un capricho Tú no vales El llanto Que robó Tampoco el caminé Cuando lloró Mi Cristo Y no vales el llanto Y no vales el llanto Que regresa Vieja pinche ¡Vieja pinche! ¡Ja, ja, ja! ¡Salud! Hoy vuelves en mi vida Que hicieras Que hicieras que a mí Que hicieras que a mí su gusto Te llorara Por eso Y que me vuelves a encontrar Te digo la verdad Tu amor Me encadenaba En un capricho Tú no vales el llanto Tú no vales el llanto Que regresa Tampoco el caminé Cuando lloró mi Cristo Cuando lloró mi Cristo De los temas Con los que me he embriado No andes confiando Mucho en Palomas Porque en Palomas No estás seguro nada Pues esta tarde Llego a mi casa Con una carta Una paloma envenenada Ya no me extraña Que así lo pienses Porque pa' ti Hace tiempo que me fui Aunque para otra Yo esté viviendo Para ti he muerto Pues que lo quisiste así Pobre Paloma La compadezco La compadezco La compadezco Por haber creído Así Al mismo tiempo Porque el veneno De la cartera De la cartera Pa' mi De la cartera De la cartera De la cartera Que en este mundo No haya consuelo La que por carta A mi me quiso asesinar Dicen que vale Embrujarme Con eso a mi No me asustan Sirva todo HB0 Que es el highball Que me gusta Le exprime Dos hechiceros Y de botán Y de botán A una bruja Para matar Gatos negros No necesito Pistola Los de borracho Primero Ondeando Los de la cola Las brujas Me las almuerzo Hasta con todo Y escoba Que van a embrujarme Con la brujería Que van a matarme Dejen que me ría Y no te asustes Juanito Que por allá Anda un muñeco Y que a mi Se le parece Y de alfileres Repleto Para que cambie Mi suerte La calavera Del muerto A mi me enseña Los dientes Ahí va la bruja Volando Es su escoba Encaramada Los polvos Que va regando Son de la madre Matiana Que dices Bruja Nos vamos Me cuadra La vacilada Que van a embrujarme Con la brujería Que van a matarme Dejen que me ría Dejen que me ría Era de madrugada Cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche Y el otro al amanecer Era de madrugada Cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche Y el otro al amanecer Era de madrugada Cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche Y el otro al amanecer Música Música Ahorita la noche Anduve rondando tu jacalito Pa' ver si te podria ver Por algún agujerito Todita la noche Anduve rondando tu jacalito Pa' ver si te podria ver Por algún agujerito Música Música Todita la noche Anduve rondando tu jacalito Música Pa' ver si te podria ver Por algún agujerito Música 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 Luis cero de la mañana Prestame tu claridad Para seguirle los pasos A esa joven que hoy se va Luis cero de la mañana Prestame tu claridad Para seguirle los pasos A esa joven que hoy se va Música Para seguirle los pasos A esa joven que hoy se va Música De cero de la mañana, préstame tu claridad Con veinte kilos de nieve, cada kilo en una bolsa Un comandante a su jefe, solo quien se le reporta El superior da la orden, de enviar todo el encargamento El teniente es que se encarga de enviárselo al ministerio Aquí traigo los diez kilos que le hallaron al trailer Hay que levantar el acta De la droga con vizcana Y que el reporte se enviaró jamás a dar pa' mañana Que los seis kilos de polvo salgan esta madrugada Y un saludo a mi topo Juan Mendoza Y todas sus cristales Así como fue ordenado a la mañana siguiente Padre te encuentre ladado al recluso de un oriente Llego muy bien custodiado con tres kilos solamente Para dictar la sentencia Pasaron treinta y seis horas El juez pidió la evidencia Esto solo era una onza Como no había muchas pruebas Padre se alió sin bronca Y aquí se acaba el corrido Donde más de un comandante Los he hecho mucho muy ricos La merma del traficante Padre te ha agradecido Del tono el siguiente Mía que es Morena ¿Qué andas haciendo por ese río? Señor ando navegando Ando buscando Mi pajarillo La señal Yo puedo darte Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Arriba de un aguacate Morena linda Te verás unido Y esto es Por los pajaritos ¡Volaron los caminares Allá muy lejos Por la caña Andaban los pajaritos Tras de una polla Que les gustaba Morena Ya me despido Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Y si te vienes conmigo Será la novia Del pajarillo Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.